Mi proyecto de investigación La investigación básicamente se dedica al sector energético de Estados Unidos, entonces voy, digamos, a elegir un área geográfica muy específica para abordar el tema que quiero tratar y esto que yo les voy a proponer en realidad es un intento de teorización de algo que ocurre, es un tema nuevo y entonces, bueno, voy a tratar de ser así como lo más clara y más estructurada para que se entienda la propuesta. El tema tiene que ver con el reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos, es el tema, es decir, el poder de los Estados Unidos. Y mi objetivo justamente es ver cómo este reposicionamiento hegemónico que viene… Les venía diciendo, el objetivo de esta presentación tiene que ver con el reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos. Estoy partiendo de la definición que dio el señor George W. Bush, en donde realmente lo que quería era cómo fortalecer el poder de los Estados Unidos impidiendo el surgimiento de potencias rivales. Como ustedes recordarán, estaba la caída de la exunión soviética, el unipolarismo de alguna manera era el sistema, el diseño del sistema y justamente la unipolaridad es lo que ahorita se pretendería hacer prevalecer para los Estados Unidos, es decir, no quiere rivales. Entonces, aquí la cuestión interesante es cómo la energía se vuelve parte de este proyecto político, de este proyecto hegemónico y particularmente la explotación de los combustibles no convencionales, la revolución energética en Estados Unidos, que es el proyecto geopolítico de los Estados Unidos. Entonces, esto de alguna manera es lo que nos interesaría vincularlo a la cuestión, digamos, de el poder político y cómo piensa utilizar la energía para reposicionarse políticamente. La cuestión interesante es que a partir de la dotación de estos recursos, que son enormes en los Estados Unidos, tiene gran cantidad de esquistos o lutitas, ha diseñado una nueva seguridad energética, tanto para el interior de su país como para el exterior. Entonces, el punto es cómo se va a dar esta estrategia y si esto implica modificaciones para su política exterior, porque como recordaremos, en realidad parte de la estrategia de la seguridad energética de los Estados Unidos tiene que ver con esa política exterior que le garantiza el acceso a los recursos de otros países. Entonces, sería un poco el punto de partida, pero un poco para ilustrarlos realmente del contenido general de mi propuesta, para que llevemos, digamos, una idea de lo que se va a tratar, la tesis que propongo es la siguiente. Los Estados Unidos diseñan una nueva estrategia de seguridad energética basada en la producción y el potencial de recursos no convencionales, en el control de nuevas rutas comerciales y mercados, así como en torno a recursos convencionales remanentes en el planeta, es decir, están todos los recursos. El componente geopolíticos de la estrategia va dirigido contra rivales y competidores por acceso a recursos y mercados. También se liderean los desarrollos tecnológicos relacionados con energías renovables, un régimen para confrontar el cambio climático, sobre todo América del Norte, digamos, es el espacio en donde liderea esta armonización regulatoria y climática, al tiempo que promueve las modificaciones regulatorias para la producción de combustibles no convencionales en distintos países, es decir, el fracking en muchos países, con lo que afianza su control sobre la transición energética al tiempo que coloca a las empresas de Estados Unidos en una posición dominante. Esto le va a permitir mantener su posición hegemónica en el sistema internacional. En realidad, esta es la síntesis de mi propuesta. Pero bueno, aquí me gustaría ver un poco a detalle esta propuesta. Y en primer lugar, debo decirles que en realidad la revolución energética para Estados Unidos, en el ámbito territorial de los Estados Unidos, lo que ha significado es la modificación de variables macroeconómicas muy importantes. En primer lugar, modifica la tendencia descendiente de su curva de producción. O sea, era una tendencia que se veía históricamente y casi inevitable. Entonces, a partir del 2008 se modifica, digamos, en un ascenso que le permite hoy día tener una producción de entre 9.6 y 9.3 millones de barriles diarios. Esta cantidad es, digamos, un concepto que se llama líquidos de combustible o combustibles líquidos. Es decir, están tanto el petróleo como el gas, incluidos en esto. En el petróleo es mucho menos, pero en gas la producción sí es importante. Entonces, bueno, la otra parte, digamos, de este descenso de la curva de producción es que sus importaciones se han reducido. De tener un máximo en el 2005 de 60% de dependencia de los recursos del exterior, esta cifra ha sido reducida sustancialmente. Y ya el último informe del Departamento de Energía estima que para el 2028 podrán haber superado su dependencia energética. Esto no es un objetivo en todos los espacios y todos los ámbitos de los Estados Unidos, pero sí es un objetivo político. La añorada independencia energética básicamente ha sido el objetivo de todas las administraciones de los Estados Unidos desde Richard Nixon. Entonces, esto es la revolución energética y por eso se vuelve enormemente importante. Estados Unidos se coloca junto con Arabia Saudita y con Rusia como los más importantes productores de hidrocarburos en el planeta. Esto, por supuesto, modifica al interior de su país una serie de elementos importantísimos que eran parte de su seguridad energética, como por ejemplo la cuestión de la reserva estratégica, se está discutiendo si esto hay que mantenerlo o no. Está modificando toda su estrategia internacional para este gas que está produciendo poder exportarlo a otras latitudes, sobre todo a Asia, a través de algo que se llama gas natural licuado. Y se modifican el sistema de transporte, por ejemplo, se discute si se va a construir ferrocarriles, se discute algo que se llama la ley Johnson, en donde todas las prerrogativas, por ejemplo, del transporte marítimo, solamente son de los Estados Unidos y para los Estados Unidos. Entonces, dicen, no, pues esto hay que modificarlo, al igual que, por ejemplo, modificar la posibilidad de que puedan exportar tanto gas como petróleo. Esto está prohibido por ley desde 1975, bajo la ley de conservación, después de las crisis petroleras. Estados Unidos había decidido que no se puede exportar, excepto a Canadá, una pequeña cantidad, pero ahorita en el Congreso justamente están casi presionando para que esto ocurra, porque son los grandes negocios justamente de Shell Gas que quieren tener esta posibilidad de un comercio más amplio. Entonces, esto es, digamos, la importancia al interior del país. Pero con esto, como yo les decía, la pregunta sería, bueno, si Estados Unidos ha logrado resolver su dependencia energética, pues esto implicaría que va a parar las guerras, ¿no? Esto implicaría que a lo mejor se modifica una política exterior tan agresiva, el acceso a los combustibles de otros países. Digo, ya que tiene inclusive el proyecto de superar la dependencia, pues sería como lógico, ¿no? Pero resulta de que no. El señor Obama en febrero del 2015 dio a conocer la Estrategia de Seguridad Nacional y ahí queda perfectamente definido cuál va a ser la geoestrategia, la política exterior de los Estados Unidos, pero yo diría la geoestrategia porque es más amplia, en materia de energía. La cuestión interesante en esto es que toma la energía como el eje justamente para reposicionarse, es decir, reconoce la importancia de la revolución energética y validando ese potencial se reconoce como indispensable para el liderazgo mundial. Entonces, esto justamente es lo que le va a dar nuevos bríos para diseñar toda una geoestrategia internacional utilizando el arma de la energía, o sea, ya no desde su debilidad, sino desde su fuerza. Entonces, algunos de los puntos que constituyen esta nueva geoestrategia, está, por ejemplo, en seguir diversificando fuentes de abastecimiento fuera de la OPEP, tiene un proyecto muy interesante sobre la cuenca del Atlántico, que es todo un proyecto geopolítico ahí, muy amplio, en donde incluye a América Latina, incluye a América del Norte, incluye a algunos países de Asia, ¿verdad? Y esto va a la par con el Acuerdo de Transpacífico, ¿sí? Pero básicamente se refiere a la cuestión de energía y casi todas las fuentes de energía, sobre todo el gas, el gas shell, pero también los biocombustibles, también los renovables, son parte de este gran proyecto. Este gran proyecto le hace la competencia a lo que era el Heartland, ¿sí? Este, de… esta visión geopolítica, ¿no? Y dice, no, ahora realmente vamos a desplazar la importancia del Heartland a la cuenca del Pacífico. Entonces, un proyecto de negocios, es un proyecto geopolítico muy importante. Otra cuestión importantísima y que tiene que ver con la definición casi de su enemigo principal, que es Rusia, es justamente el objetivo de utilizar el Shell Gas para desplazar la dependencia de Europa del gas de Rusia, ¿sí? Algunos dicen, bueno, en realidad esto es bien difícil, es una quimera, pero está como un objetivo a través, por ejemplo, de la construcción de regasificadoras de gas natural licuado en ciertos espacios de, por ejemplo, el Mediterráneo, ¿no? Y otros lugares estratégicos para proveer de gas a Europa, ¿sí? Y que deje de depender de los rusos. En la cuestión del Medio Oriente está, por supuesto, el asegurar el libre flujo de petróleo desde Oriente a Occidente, ¿no? Pero en esto aquí tiene una cuestión interesante y define su lucha contra el Estado Islámico, ¿sí? Sin límites geográficos y por tres años. En realidad habría que interpretar en los hechos, pues, a qué se refería esta propuesta, ¿no? Porque, pues, una es, digamos, la versión oficial de ir contra el Estado Islámico y otro lo que de facto sucede, que es el apoyo al Estado Islámico, ¿no? Entonces, pero esto realmente, desde aquí nos anuncia un control geográfico territorial de toda esta área que sigue siendo importantísimo en términos de reservas probadas de petróleo. 62% de las reservas. Esto quiere decir que esta visión no solamente tiene a los nuevos combustibles, el Shell Gas, sino la apropiación y control de los combustibles tradicionales, del petróleo de reservas probadas, ¿sí? Y, bueno, aquí el rediseño es, tiene una visión global y de largo plazo, ¿no? Pero la cuestión interesante, y para irme más rápido, porque esto es un poco largo, entonces, lo que creo que es interesante es cómo se va a utilizar, digamos, el liberalismo, la propuesta liberal justamente como esta estrategia, ¿no? Como una nueva estrategia, en donde ya tenemos muchos elementos que nosotros ya conocemos, ¿no? Sin embargo, a mí, ahora que estuve revisando el documento de Carlos Pascual, ¿verdad?, que en donde hablaba sobre la Ronda 1, me llamó mucho la atención un término, que era la cuestión de la estabilización de mercados. Y dije, bueno, esto es muy interesante, ¿de qué se trata, no? Pero en realidad tiene que ver, digamos, con, yo diría, una estrategia distinta, pero que si la vemos con mucho cuidado, en México cabe perfectamente esta estrategia, ¿no? Y, bueno, ¿a qué se refiere? En realidad, esta estrategia es muy interesante porque justamente lo que iría es justamente en contra de toda esta idea del problema de escasez de recursos, ¿sí? Justamente sería desechar todas las tesis de Michael Clare, de sangre por petróleo, de guerras por petróleo, y decir, no, pues en realidad el asunto no es un problema de escasez, ¿no? Entonces, pues vamos a tener toda una nueva parafernalia, una nueva manera de acercarnos, de hecho, ya se venían, digamos, en todos los proyectos, sobre todo en América del Norte, pues desplegando esta estrategia de liberalismo, neoliberalismo, que justamente tienen la idea de que pueden superar cualquier problema de escasez, ¿verdad?, a partir de la cooperación, de la integración y la desregulación, ¿sí? Entonces, esta propuesta es la que nosotros, en la que nosotros estamos inmersos, sobre todo la integración energética de América del Norte, ¿verdad?, en donde vamos caminando. Pero en este caso, la cuestión de la estrategia de los países desarrollados, pues justamente tiene la idea de incorporar el concepto de estabilización de mercados, justamente para privilegiar el acceso a los recursos fósiles por la vía del mercado y acciones encubiertas en donde la autoría de las grandes potencias no es del todo evidente, ¿sí? Es decir, buscamos el acceso y justamente se pretendería que en este papel de estabilizador, del sistema capitalista, justamente se pudieran diluir la imagen de que el asunto tiene que ver con petróleo, ¿no? O sea, tiene que ver simplemente con implementar, digamos, el régimen transnacional para recursos mineros, ¿verdad?, como lo hemos tenido nosotros con la reforma energética y justamente dar el acceso a todo el actor transnacional, ¿verdad? Pero el actor transnacional no solamente de los Estados Unidos, es lo interesante, sino el actor transnacional a nivel mundial, ¿sí? Entonces, se trata justamente de eso, implementar el modelo de recursos mineros transnacional en este proceso de apertura, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante en esto es, bueno, en realidad uno piensa, bueno, a lo mejor es la tendencia general del capitalismo, no tiene que ver necesariamente con el proyecto de Estados Unidos, pero la verdad es que sí es parte del proyecto de reposicionamiento hegemónico, porque justamente la idea sería reposicionarse hegemónicamente a partir de consolidar el capitalismo con toda esta apertura para las transnacionales en países productores que justamente o no han abierto o tienen todavía el control mayoritario de las empresas estatales. Y esto, sobre todo, digamos, pues dando espacio al actor transnacional, modificando los regímenes de propiedad del recurso minero, ¿verdad? Y maximizando la producción petrolera para contribuir a la seguridad energética global, ¿sí? O sea, ven cuánta bondad en esto, o sea, vamos a ayudar al capitalismo mundial, ¿no? Entonces, esto en realidad es lo que le daría justamente legitimidad a los Estados Unidos, es decir, de esta manera construye su reposicionamiento hegemónico, a partir justamente de abrir estos espacios para la explotación de recursos. Y en esto lo interesante es que ellos, a pesar de que es, digamos, la estrategia del mercado, ¿verdad? En realidad, en esta propuesta no está excluida la parte militar y de seguridad. Ayer oíamos con Carlos Facio claramente que nos señaló, pues, cómo esto está totalmente vinculado al control territorial. Y en esta propuesta de modelo, justamente la contrainsurgencia forma parte de este proyecto. ¿Y por qué la contrainsurgencia? Aquí hay un objetivo muy claro, defender los intereses de los inversionistas, ¿sí? Defender la cuestión, digamos, de la infraestructura, o sea, se securitiza la infraestructura, por un lado para garantizar los abastecimientos al mercado, ¿verdad? Pero también, digamos, en el caso, por ejemplo, de México es claro que tiene que ver con la cuestión de derechos de paso, con apropiación de ejidos, comunidades, territorios, ¿verdad? Entonces, todo esto está perfectamente diseñado y pensado como parte de este proyecto. Entonces, bueno, el punto es que en esto, en esto, mi propuesta es que si bien abre para todo el actor transnacional, para todos los países, digamos, con estos procesos de apertura, en América del Norte tiene todas las posibilidades los Estados Unidos de hacer prevalecer su poder estructural. Y con este término me refiero a el concepto utilizado por Susan Strange, en donde se refiere que el poder estructural es aquel poder que en donde se controlan cuatro áreas principales de los países, ¿no? La cuestión de la producción, el crédito, la seguridad y la ciencia y la tecnología. Y en eso, en eso yo destaco porque realmente cabe perfectamente el control sobre México, es decir, no es solamente un control militar, realmente el mayor, el ejercicio del poder de los Estados Unidos y la efectividad de ese poder justamente está en el poder estructural, ¿sí? Es decir, controlando todos los mecanismos de producción, los hilos de producción y, digamos, los ejes del sistema capitalista, de hecho, ¿no? Y bueno, también como parte, digamos, de esta propuesta, tienen perfectamente claro el papel de las élites y las oligarquías, digamos, como aquellos participantes que justamente van a validar toda esta propuesta de apertura a través de la modificación y los cambios jurídicos necesarios, justamente para garantizar las inversiones de los capitales extranjeros, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, está de más, inclusive, hablar de que esto está cargado de autoritarismo y corrupción, ¿no? En México no tenemos ninguna duda de que hay algún vínculo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de América del Norte, quizá lo interesante y lo novedoso es cómo la propuesta de integración va a jugar dentro de este proyecto, ¿no? En realidad, nosotros nos venimos integrando ya desde hace tiempo, pero ahora hay, digamos, una propuesta que se llama North American Union, en donde el objetivo es construir una gran potencia energética de América del Norte, ¿verdad? O sea, América del Norte le hace básicamente a los Estados Unidos, sus vecinos colaboran, pero en realidad se trata de construir una gran potencia con base a la energía a partir de maximizar la producción tanto de Canadá como de México, ¿no? En Canadá hay cifras muy claras de cuánto quieren llegar, 4.3 millones de barriles, en el caso de Estados Unidos 13 millones de barriles para el 2020. En el caso de México, pues están en espera de las bondades que produzca la reforma energética. Habían dado cifras de 3.7 millones de barriles para el 2020, pero esto, pues parece que no está del todo claro, ¿no? Entonces, la idea sería justamente hacer esta potencia energética para garantizar la seguridad energética global, para poder desde esta plataforma de América del Norte mandar, por ejemplo, el gas natural licuado a Asia, tener la cantidad suficiente para esa distribución y comercialización a nivel mundial, ¿no? Y por supuesto aquí, digamos, son mercados hacia afuera, pero al interior el proyecto continental es el proyecto de todas las empresas norteamericanas, la industria de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el proyecto, ¿no? Y por supuesto todo esto, en realidad cuando uno ve los tanques de pensamiento, no se reduce a la cuestión de la energía, es decir, se busca un alineamiento de México, sobre todo en materia de política exterior. Sí, ya voy. La cuestión aquí es que en todo esto también está vinculada la propuesta de transición energética y nosotros pensamos que esto en realidad sería parte del reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos y sobre todo garantizar su control hegemónico futuro, porque justamente cuando un país controla el modelo energético, permite, esto le permite justamente controlar el poder, tener la hegemonía. Por un lado, porque la energía de alguna manera es poder, es decir, si lo vemos desde el neorealismo es una capacidad, que permite posicionar al país en, digamos, un cierto lugar de la jerarquía internacional, pero permite modificar el poder relativo del país respecto a otros países. Entonces, tener la energía es fundamental, pero manejar los controles de la transición energética futuro es, digamos, algo adicional. Y en esto, por ejemplo, en la integración de América del Norte, pues Estados Unidos controla la cuestión de la regulación energética y la cuestión de la armonización de estándares ambientales. Con la reforma energética tenemos el modelo del sector eléctrico y toda la posibilidad de que todas sus industrias vengan aquí para la generación de electricidad y el manejo de los combustibles renovables. A nivel internacional está toda la propuesta del fracking, que de hecho ya vienen trabajando a través de modificaciones regulatorias y fiscales en muchos países, entre otros Ucrania, Polonia, ¿verdad? Argentina, en donde ellos están, digamos, ayudan a través de sus embajadas, el Departamento de Estado a modificar estos marcos regulatorios para después posicionar a su tecnología, a sus empresas, a que sean ellas mismas las que desarrollen los proyectos de fracking. Y esto es lo que hay para México. Es decir, México no va a manejar la tecnología, México se prepara para ver cómo va a implementar esta tecnología, pero aquí no hay ningún desarrollo propio. Entonces, esto es conclusión. Es muy claro que el control de fuentes de energía realmente nos puede dar una idea de la distribución actual, pero sobre todo futura, de poder en el mundo. Los Estados Unidos imponen su seguridad energética, sobre todo en América del Norte, pero al imponer el modelo transnacional liberal de recursos mineros, en realidad imponen el modelo hacia donde debe caminar el mundo. Y este modelo básicamente es un modelo depredador, de máxima producción, ¿verdad? Con las bondades de la seguridad energética global. Aquí en México así es como se expone. Controlan o están controlando los hilos de la transición sobre su propia seguridad energética, pero también la de Canadá y de México. Y finalmente hay un impulso a el poder estructural de México, a su poder estructural sobre México con la entrega de reservas. En esto solamente me gustaría concluir con una cita. Estados Unidos ha impuesto su poder estructural sobre México al llevarlo a adoptar el modelo liberal transnacional para la explotación de petróleo, con lo que de hecho logra apropiarse de los recursos petroleros y gaseros convencionales y del 85% de los no convencionales de México, es decir, de las lutitas. De igual forma, se queda con la explotación de campos abandonados, petroquímica, la infraestructura nacional de ductos, gasolineras, que podrían estar bajo propiedad de empresas privadas transnacionales y con ello del mercado nacional de combustibles. Todo sea por el capitalismo global. Muchas gracias. Gracias. Gracias.